hola saludo para todas las personas que nos pueden ver yo soy larimar me encuentro aquí en la república de la gambia y hoy voy a comenzar con una tarea pendiente he tomado notas que se las voy a compartir con ustedes en algunos momentos voy a estar leyendo porque las necesito y en otros ya sabe ya antes que todo quiero sugerirles que se suscriban a nuestro canal en youtube larimar cuba y nos acompañen aquí estamos bueno yo quería empezar en el día de hoy por preguntarle a todas nuestras cubanas que estamos acostumbradas a estar en plena libertad que ustedes considerarían vivir como sería perdón como sería la vida saludos manuel guerrero como sería la vida de una mujer cubana en estos momentos en afganistán si afganistán que en los momentos actuales tiene problemas donde anteriormente el gobierno de los eeuu estaba dentro del país ayudando y ahora han tenido que desplegar todas sus fuerzas para ver cómo pueden sacar a la mayor parte saludos de la república dominicana afectos para ti bella mujer de la patria de martí de fidel beso bien grande para ti manuel guerrero y entonces seguimos en lo que estamos como sería la vida de una mujer cubana en afganistán ahora si en estos momentos tan críticos que están viviendo las mujeres afganas allá donde los talibanes han entrado al país se están desplegando y han tomado el control rol del gobierno me están llamando me están tumbando la señal y nada donde dicen los mismos talibanes que la mujer a gana vivirá feliz en la sharía ustedes se imaginan una mujer cubana viviendo bajo el poder o el control de los talibanes esas mismas que desde 1996 hasta el 2001 vivieron un infierno como muchas habían dicho donde explicaban de que su vida había sido un terror bajo el precepto de leyes o controles musulmanes y donde habían sido privadas de total libertad privadas de participación en diferentes actividades y enajenadas y metidas en sus casas ustedes se imaginan una mujer confinada una mujer cubana confinada en su casa yo no lo creo yo hice algunos apuntes porque ahora en estos días lo lo que más impacta es las noticias sobre afganistán a los eeuu desde el 11 de julio ustedes se acuerdan cómo ayudaron entre las manifestaciones que se realizaron en cuba y los cubanos que estaban en eeuu y algunos que estaban en diferentes partes del mundo querían que se realizara una intervención humanitaria en cuba con el apoyo del ejército americano bueno retomamos afganistán voy a compartir con ustedes lo que he ido tomando de las noticias ahora que se están dando y se los voy a regalar pero así por arribita voy a comenzar la sharía es el proceso o ley islámica a la que se ciñen los talibanes se ciñen los talibanes se supone que es una ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación basada en el corán recitación el hadis narración el itma consenso y el itiyat esfuerzo la palabra revelada por dios se imagina nosotras las cubanas viviendo en esa situación cómo llegaron los talibanes a afganistán bueno eso es para otro momento no ahora este término se ha asociado con el castigo discriminación y violaciones de derechos humanos a diferentes interpretaciones ley absoluta que restringe los derechos colectivos a las mujeres y los homosexuales sharía camino a la paz según ellos ustedes se imaginan entonces cómo sería la vida de una cubana con las condiciones que tenemos nosotras en cuba con la libertad de expresión con el poder de la educación que puedes ir a la escuela que puedes estar en la calle toda hora que puedes controlar tu vida según el poder adquisitivo que hayas logrado por tus estudios y por qué no por tu propia pareja pero me imagino yo que para mí sería imposible completamente imposible vivir bajo la dominación de un hombre bajo la dominación de un poder de un poder religioso musulmán donde yo como mujer no tenga el derecho de expresarme esto mismo yo no lo podría estar haciendo en afganistán en afganistán donde muchas mujeres han tenido que salir a proteger a su familia donde hay otras que están tratando de salir del país abarrotadas por la locura que se ha formado en la región donde hay muchos estadounidenses que están protegiendo parte del aeropuerto de kabul que es la única salida que tienen para poder abandonar el país en estos momentos controlada completamente por afganistán y dentro del aeropuerto por los americanos que están tratando de ayudar a salir del país bueno por aquí por aquí que más tengo ya estábamos hablando del charía caemos en estos momentos voy a otra nota que he tomado muchas señores he tomado muchas vamos a ver porque las hojas están como que medio disparateada era poco para el enemigo hacerse con la tierra que no le pertenecía llegaron para exterminar a nuestro pueblo y ese matizar de quienes se quedasen privando los de la lengua materna de las tradiciones ancestrales de nuestra cultura marcando un nuevo paso en la historia y del mundo en contra de nuestras vidas la sangre se hiela por los métodos como por las conquistas de aquellos que se metieron dentro de nuestro país entre algunas palabras en este sentido la creencia en el triunfo de la justicia y la victoria tuvieron una fuerza inconcebible estos hechos marcados en la historia siguen causando indignación y congoja en los corazones de todas las generaciones por los sufrimientos de miles de personas durante aquellos horribles años horribles años más de 20 años en afganistán muchas mujeres están en estos días y horas están temiendo por sus vidas vidas que se han vuelto políticas activas armas de americanos en poder de los talibanes y biden asegurando en su demencia que lo que sucedió la semana pasada el domingo en kabul no fue un fracaso a pesar de los desgarradores vídeos de los asganos tratando de escapar de los talibanes el gobierno asgano respaldado por los eeuu colapsó y los talibanes tomaron el control asganos que se pueden ver aferrándose a aviones de carga estadounidense pistas de aterrizaje colapsadas con personas desesperadas por salir en la única vía de abandonar el país el aeropuerto y varias personas cayéndose de los aviones y falleciendo se toma como una estampida humana en búsqueda de la de la salida del país palabras de biden mira no creo que haya sido un fracaso dice biden qué tan lejos llega tu ceguera dice biden mira no creo que haya sido un fracaso y yo digo qué tan lejos llega tu ceguera biden mira que fue una elección simple no sé cómo sucedió él no sabe sólo 3.200 personas han podido evacuar hasta el momento y según biden quiere aumentar la cifra 9.000 por día más de 10.000 estadounidenses todavía pueden estar en afganistán con fecha límite de salida 31 de agosto del 2021 hoy estamos a 19 de agosto y las salidas son insuficientes quiero también decirles que en la ciudad según las noticias que se están reportando ahora se escuchan disparos granadas de humo y muchos alambres de púa talibanes y tropas estadounidenses lidian con multitud de desesperadas en el aeropuerto de kabul miles en el desespero por salir del país mientras los soldados de eeuu supervisan una evacuación apresurada el pasado domingo los talibanes tomaron el control de la capital asgana y dieron por finalizadas ofensivas por todo asganistán hasta ahí algunas noticias donde les convido a buscar en las redes sociales en rt principalmente que están ubicando las noticias al 24 por 7 sobre asganistán en estos momentos le acabo de compartir un vídeo y espero que puedan verlo entonces como había comenzado la mujer cubana en medio del shahir de la sharía perdón de la sharía la mujer cubana confinada en su casa la mujer cubana como sería si ustedes pueden déjenme sus comentarios ahí cuando termine el vídeo y que me cuentan sobre la situación de asganistán también les pido que me ayuden con esto es un tema que debe de visualizarse debe de conocerse en todo el país cubano para que vean cómo es la vida fuera de nuestra isla como en la vida que nosotros no deseamos en la democracia que tanto anhelan los estados unidos o los afines al gobierno imperialista en los eeuu y nada señores compartir suscribirse al canal y acompañarnos de vez en cuando creo que esta directa van a ser importantes y la realizaría de vez en cuando aunque tome notas tome notas para que ustedes le llegan la información y para que puedan saber cómo está a nivel internacional la situación estuve buscando ahorita ya pasan de 2000 creo que 189 fallecidos en haití por el terremoto de 7,2 grados que en la escala de ray share ocurrido el 14 de de agosto y bueno señores muchas noticias en el día de hoy trataré de compartirlas con ustedes y nos vemos pronto recuerden suscribirse al canal larimar cuba activar la campanita darle like y compartir compartir